Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Hoy vamos a esculcar un poco la trastienda del cine, que se supone es un espectáculo de fantasía e imaginación, pero atrás de lo que sucede y lo que vemos en la pantalla hay muchas cosas extrañas y en muchos casos misterios que nadie ha podido resolver. Pero de esto les voy a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos episodios con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube que es Néstor Armando Alzate y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones y quienes desean formar parte de mi fanpage en Facebook es Néstor Armando Alzate TV 2021. Pues bien, les decía que vamos a estar atrás del telón en el cine y desde que apareció el cine en aquella memorable jornada de 1898, cuando los hermanos Lumière realizaron lo que se podría llamar la primera película, que era la llegada de un tren a una estación. Y lógicamente que al verlo en la pantalla, los espectadores huyeron despavoridos porque creían que el tren se les venía encima. Esa es la magia del cine, que ha tenido un proceso evolutivo que va en consonancia también con el proceso mismo de las sociedades y en este caso de la sociedad del siglo XX. Hoy no podríamos pensar en el mundo sin el cine. Es imposible, al margen de que se hayan venido a menos las salas de cine y que hayan ganado más espacio las plataformas que hayan constituido sus propios canales y que podamos verlos en televisión o en el celular. Pero atrás de eso hay todo un proceso creativo y para mí son personas, los que crean el cine, son personas no solamente de una gran imaginación, sino de un talento inimaginable para hacer tan real todo aquello que sólo existe en la ficción y sólo existe en la cabeza de ellos. Pero lo que les decía, probablemente eso sea desde esa perspectiva se puede entender así. Pero ¿qué ocurre tras bambalinas? ¿Qué ha pasado particularmente con películas icónicas sobre las que ya se han tejido muchísimas leyendas? No es habitual ver cosas extrañas en una comedia, en una película ligera, en una película de los antiguos pistoleros, pues que fue tan tan socorrida esa temática en los años 50 y 60 y en los 60 y 70 el espionaje, pero particularmente cuando irrumpe el cine de terror, el cine que apela a la psiquis del individuo, las cosas cambiaron. Porque ya no se trataba también de divertir, sino de cierta manera inducir el miedo. Yo en lo personal a mí no me gustan las películas de terror, porque yo no estoy dispuesto a sentarme una hora, hora y media o dos horas ante una pantalla a vivir ese tiempo en un sobresalto continuo y en un miedo que a veces se puede convertir en algo que lo marca uno y posteriormente se va rebobinando cuando uno se acuesta o cuando está solo, que ocurre con mentes muy sugestivas o muy fáciles de sugestionar mejor. Por lo tanto, a mí pues en lo personal, sí, he visto las más icónicas de todas, claro que sí, pero las he visto desde la perspectiva del aficionado que le gusta el buen cine e indudablemente unas películas muy bien logradas, demasiado dramáticas y realistas, pero a la hora de la verdad como género pues yo creo que induce más como a fomentar también la misma superchería, quizás ese miedo a lo sobrenatural y obviamente que hay razones suficientes para que así sea. Decía que de pronto en las comedias no han existido películas así como que uno diga estas películas o esta película tiene atrás algo que sea sobrenatural. A excepción que yo recuerde de una película de los años 80, tal vez 83, tres hombres y un bebé. Recordarán ustedes que fue muy comentada aquella escena en la que aparece un niño, se ve la silueta de un niño y si se acerca más la cámara se ven casi que las facciones del niño detrás de una cortina transparente. Luego de terminar la película y al notar en esa escena, esa figura, pues intentaron explicar de qué se trataba. Los mismos productores dijeron que no, que era un póster que se les había olvidado y lo habían dejado ahí. Eso es inconcebible, eso no se puede aceptar porque para eso existe algo. Si no estoy mal, si no estoy mal, si estoy equivocado, corríjame, creo que se llama script, que es alguien que esté encargado de hacer el seguimiento de cada escena para poder empatar una con otra que tenga esa solución de continuidad. Es decir, mismo vestido, mismos accesorios, la misma posición, las sillas en el mismo sitio. Es decir, todo exactamente igual a como terminó la escena anterior debe tener esa continuidad para que la película sea creíble. Ahí nacen muchísimos de los errores de las películas. Entonces, si aquella figura que se veía que evidentemente era de un niño, van a decir que era un póster, es inconcebible que hayan dejado un póster y no lo hayan notado, por una parte. Pero que además era un póster de un actor que trabajaba en la misma película. Bueno, doraron la píldora, pero resulta que a la póster salió la mamá, una señora que dijo que su hijo, que ya había vivido en esa casa y que su hijo, que padecía, no sé, autismo, tenía alguna enfermedad de ese corte, era el que aparecía en esa escena. Hasta ahí puede uno hablar de películas que no son eminentemente terroríficas en las que hayan ocurrido cosas como estas. Pero ya pasando a este otro plano, se sabe suficientemente y forman ya parte del, digamos lo que el mito del cine. Ahora dirían mitos, no sé si catalogarían esto como urbanos o qué. En todo caso, forman parte también de la historia del cine. Películas muy buenas, trascendentales, pero pues sentarse uno a verlas otra vez, yo tal vez no lo hago. Y estoy hablando, por ejemplo, del Exorcista. Una película que ya es una película, como dicen los cinéfilos, una película de culto que llaman. El Exorcista. Recuerden ustedes que El Exorcista es protagonizada, si no estoy mal, por, ¿cómo se llama esta niña? De apellido Linda Blair, si no estoy mal. Y en esta película, cuando la filmaron, dos actores, Jack McGowan y Vasily Maliaros murieron antes de que se estrenara la película. Recordemos que la temática es una temática supremamente pesada, que obviamente invoca escenas en las que se hacen exorcismos, en las que supuestamente aparecen espíritus malignos. Y naturalmente que lo hacen con una crudeza y con una sensación de realidad que no deja lugar a dudas de que, en efecto, eso fue así. Si a uno no le dan una información previa, si alguien que no sabe de eso alguna vez lo pone enfrente a esta película, da por descontado que, en efecto, que lo que está viendo es cierto. Pero murieron estos. Y otros siete miembros del equipo, murieron al poco tiempo. No, murieron antes de la proyección oficial de la película. No antes del estreno, sino antes de la proyección oficial de la película. Recordemos que esta película la dirigió William Friedkin y estaba basada en una novela de William Peter Blatty, que también es un clásico ya también en este tipo de novelas. En todo caso, murieron esa cantidad de personas. Y fue una película que marcó y yo diría que tal vez abrió la senda en compañía del bebé de Rosemary. Esa es otra película que yo creo que es de las de las más. A ver, hombre, sí, yo creo que fue la que realmente abrió el camino a este tipo de cine. Y quizás es la más célebre de todas, pero más allá del tema, recordemos que la película también se conoce como la semilla del diablo. Es una película que contiene una gran dosis de suspenso y de un gran realismo. Y que definitivamente en su momento marcó una época con Mia Farrow como la gran protagonista, que entre otras cosas, después de esa película, su carrera y su matrimonio se vinieron a menos. Recordemos que ella estaba casada con Fran Sinatra, si no estoy mal, en el momento de hacer la película. Y entonces, de esta película, para empezar, esta película se filmó en un sitio, la mayoría de las escenas, que es de los que tiene una fama más sombría, en el edificio Dakota, en Nueva York, uno de los más tradicionales. En ese edificio, al parecer, realizaban rituales satánicos, hacían brujería y tenían todo tipo de alianzas o de cosas con el más allá y con el demonio y todo esto. Y además, porque ese sitio es tan reconocido, pero también todo el mundo le tiene su respeto, que fue allí justamente en la puerta de ese edificio, en el que residía, cuando asesinaron en 1980 a John Lennon. Él vivía ahí con su esposa Yoko Ono, justo en el Dakota. Esta película fue dirigida por Roman Polanski, un director talentosísimo, un hombre muy importante para el cine, pero también de una vida muy tortuosa. Toda la vida ha sido acusado de pederasta, de mantener o de tener una especial predilección por las niñas y, de hecho, él tuvo que huir de Estados Unidos y ya no puede volver porque aún pende una sentencia de cárcel sobre él, precisamente por uno de estos casos de acoso o de violación de una niña, algo así. Y resulta que Polanski, y creo que es la parte más, no sé, más sobresaliente de todo esto. Y es que recordemos que él estaba casado con una actriz bellísima, muy joven, llamada Sharon Tate, que tenía 26 años y en ese momento estaba embarazada, tenía un proceso de gestación de ocho meses. Y a su casa, mientras departía con unos amigos, entraron algunos de los integrantes de la, diríamos, de la secta, tal vez pongámoslo en términos de secta, o más bien de familia, más bien. Lo conocen más como la familia de Manson, ¿no? De Charles Manson. Y recordarán ustedes que la asesinaron a ella puñaladas, a sus contertulios, pintaron las paredes con sangre y con avisos muy macabros y la asesinaron a esta Sharon Tate. Charles Manson no participó físicamente o materialmente del asesinato, pero la forma de haber alienado a los integrantes de su familia los indujo a ese asesinato que se complementó esa misma noche con el asesinato de otro matrimonio de unos potentados de apellido La Bianca, el matrimonio a la Bianca. Pero lo asociamos con Polanski, porque Polanski era el director de la película. Pero resulta que en esa película también hubo un montón de cosas extrañas. Miren, por ejemplo, Richard Castle, que era el, creo que el director de efectos especiales, sufrió un fallo renal y tuvieron que retirarlo de la película, casi se muere. Luego otro, Christoph Comeda, que era un compositor y había contribuido a la música de la película, murió víctima de una embolia. Luego asesinaron a la esposa de Polanski, como les dije. Pero hubo otros que fueron afectados también, no sé si por la película misma, pero sí. De alguna manera, quienes conocen esta historia lo asocian con la película. Muchos cuyas vidas se descalabraron en lo económico, en lo afectivo, en el matrimonio. Muchos perdieron sus hogares y marcó una época el bebé de Rosemary. Película por demás también muy cruda, que lo sacude a uno mucho. Pero si en ese orden estamos hablando de películas de esa índole, la profecía yo creo que es una de las más, de las más que, de las que más inducen miedo, la profecía. Para empezar, Richard Donner, que era el director, y Mace Neufel, que era el productor, cuando estaban en el proceso de filmación, en el hotel en el que se hospedaban, entró un comando de Lira, atacó ese hotel y tuvieron a todos los, las personas que estaban hospedadas en el hotel, las tuvieron de rehenes. Pues eso no se quedó así. Resulta que en la profecía, John Richardson, que era uno de los hombres más importantes y su asistente, era también algo así como de efectos especiales y su asistente, Liz Moore, viajaban en un avión y sufrieron un accidente en el que él sobrevivió. No, no fue un accidente de aviación, fue un accidente terrestre. Él sobrevivió y ella murió decapitada. Esta película, no sé si por cuestiones de, más bien yo creo entenderlo así, no por coincidencia, no creo en eso, por marketing, fue estrenada el 6 de junio de 1976. Ahí aparecen los tres seis. Seis de junio. Junio es el mes sexto y el año terminado en seis. Se suponía que en esta película se hablaba mucho de la bestia del número maldito que es el 666 y la estrenaron ese día. Yo asumo y creo que es de pura lógica que aprovecharon la coyuntura para estrenar esta película. Luego viene una película en la que el protagonista es Gregory Peck. Yo no sé si la recuerden. Demian. Uy, esa es de las películas que le pone a uno a la piel de gallina. Pues Gregory Peck, que era el protagonista, viajaba a una locación en donde debían filmar algunas escenas y resulta que el avión fue impactado por un rayo, pero fue tan potente. Recordemos que pues ya la aviación sabe neutralizar los rayos y si estás en un avión y te cae un rayo, es muy, lo obvio y lo lógico es que no sucede nada, aunque hay rayos que han tumbado aviones. Sin embargo, ese día, el avión en el que iba Gregory Peck, creo que se dirigía a Israel, a grabar unas escenas allá. Un rayo casi tumba el avión. Y ese mismo día, David Seltzer, que era el guionista, iba en otro avión con el mismo destino y también un rayo impactó y casi tumba ese avión. Pero ahí no para la cosa. Ambos obviamente salieron pues indemnes de la situación. Pero lo otro que es, por lo menos lo pone a uno a pensar, fue el hecho de que hicieron una escena en un zoológico en el que un domador manejaba las fieras que tenían que interactuar allí con la película y todo perfecto. Al otro día, ese domador, con el mismo felino con el que estaba manipulándolo el día anterior en esa escena, el felino lo atacó y lo mató. Y desde ese momento esa película adquirió la reputación de ser una película de lo que llaman películas malditas. Pero en este orden de películas tenemos que recordar también otra que yo creo que es de las de las que por sus a ver hombre, por sus consecuencias y tal vez por lo que ocurrió en ellas, es de, es quizás en este caso pienso yo como la más impactante. Recuerdan ustedes Poltergeist, aquel memorable personaje de Carol Ann que era, que le encarnaba una niña llamada Heather O'Rourke con 12 añitos. Recuerden esa niña hermosa. Pues resulta que esa niña, terminando la película, tuvo problemas gastrointestinales e inexplicablemente algo que pudieron haber solucionado que no era de muerte, pues la niña murió. Pero ahí no para la cosa. Dominic Soon, si no estoy mal, o Dominic Dune, que era la que encarnaba el papel de la hermanita de Carol Ann en la película. Un poco tiempo después de terminar esa película, fue estrangulada por su novio. Estrangulada. Y como para que no ocupiesen dudas, Lou Perryman, otra de las actrices de la película, contaba 67 años en el momento en que esto ocurrió. Pocos meses después de terminar la película, fue asesinada a hachazos en Texas. Y por eso decía que esta es una de las películas, de esas películas quizás que en ese sentido es la más estudiada de todas estas películas. Y así como estas, por ejemplo, los límites de la realidad en esa película, Big Morrow, uno de los actores, hubo una escena que así como en la de Demian, yo recuerdo que en la de Demian hubo una escena en la que, no recuerdo cuál personaje, tenía que pasar por debajo del helicóptero y no se sabe cómo, el helicóptero, un aspa del helicóptero, le botó la mitad de la cabeza. Esa era por lo demás dantesca. Pues a Big Morrow, de esta película, en los límites de la realidad, le pasó que las aspas de un helicóptero le voló media cabeza. Lo extraño es que él, tiempo antes de la película, decía que tenía la sensación de que iba a morir en un helicóptero y se aseguró contra eso. Bueno, sus familiares recibieron el dinero, pero su premonición o su pálpito se cumplió y a él, un helicóptero, el aspa de un helicóptero, le voló media cabeza. Y hay otra película también icónica y es icónica por varias razones. Por el elenco que había reunido y porque uno de ellos se convirtió en el arquetipo de como se llama la película, del rebelde de los años 60. Casi que ese actor fue, digámoslo, la versión masculina de Marilyn Monroe, con la condición de que era un actor supremamente talentoso, tanto que se ganó un Oscar de manera póstuma. Si no estoy mal por la película gigante, él no hizo sino tres películas, al este del Edén, basada en una novela deliciosa, bellísima, para uno saboreársela, de John Steinbeck. Luego esta película, luego gigante y luego rebelde sin causa. Estoy hablando de James Dean y estoy hablando específicamente de la película rebelde sin causa. Pues resulta que James Dean, inclusive le prohibieron durante la filmación que hiciera gala de su temeridad porque él quería a toda costa ser un piloto de Fórmula 1. Su gran pasión eran los autos y había competido en algunas competencias o en algunas carreras de cierta importancia en el concierto de los Estados Unidos. Y casi que con la película todavía creo que estaba en postproducción, si no estoy mal. Él había comprado un carro con el que pretendía competir al fin de semana siguiente. Y que cuentan como anécdota que aquel gran actor, por demás muy ponderado, muy serio, Alec Guinness, el inglés, no era tan conocido en Estados Unidos y un día llegó a un restaurante en Los Ángeles, un restaurante de famosos, y no lo dejaron entrar porque no había mesa para él y como no lo conocían, pues no hicieron nada porque él pudiera entrar. En esas, James Dean, que estaba con unos amigos dentro del restaurante, lo reconoció y fue por él y le dijo no, 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 ven para nuestra mesa, pero antes te quiero mostrar el carro que me acabo de comprar. Era su motivo de orgullo. Cuentan que el actor inglés Alec Guinness, cuando vio el carro, contaba él posteriormente, que sintió como un fogonazo y como una visión, tuvo una visión instantánea y le dijo a James Dean ¡Ey! Vende ese carro, no te montes en ese carro, en ese carro te vas a matar si te montas antes de una semana y en efecto, se mató. Pero ahí no paró el cuento, porque Nick Adams, contaba 36 años y era uno de los coprotagonistas, murió, dicen por una sobredosis, también terminando la película. Y luego, otro de los coprotagonistas, Sal Mineo, que había sido un actor muy socorrido, sobre todo en las películas de guerra, y actuó en esta, fue apuñalado. Le dieron cualquier cantidad de apuñaladas al poco tiempo. Y como para que no cupiesen dudas, la actriz principal, Natalie Wood, que era gran amiga de James Dean, recuerdan ustedes que apareció ahogada, estaba en un yate, y apareció ahogada, creo que es en las cercanías de una isla en California. Se especuló mucho sobre eso, que pudo haber sido asesinada o empujada al mar por su ex marido, o por su marido, no se sabe qué fue lo que ocurrió, pero apareció ahogada. O sea, pues que, esa película también tiene su gafe, que llaman, o forma parte de la getatura, que dicen los italianos cuando se refieren a esas malas fortunas. Y quiero ir finalizando con una película que, si bien es cierto en su momento, se supuso que era una película maldita, y había razones suficientes para creerlo, no menos cierto es que después se pudo aclarar de qué se trataba. Estoy hablando del Conquistador. El arquetipo del vaquero bueno, del que va a socorrer a las viudas, a los desvalidos, y en la figura buena del oeste, recuerden ustedes que era John Wayne, el Duke, inclusive uno de los más acérrimos defensores del derecho a usar armas en la vida personal, que cualquier persona pudiera usar armas. Y fue uno, si no estoy mal, siendo el fundador, sí fue uno de los grandes defensores e impulsores de la Asociación Nacional del Rifle. Por demás, digo yo, nefasta organización que es la que a rajatabla defiende el derecho de que todo el mundo compre el arma a la hora que le dé la gana, y es contra lo que están luchando tantos presidentes para tratar de acabar con eso, que es justamente la fuente de todos estos asesinatos en masa, de estas masacres que se realizan tan habitualmente en Estados Unidos, porque cualquiera puede entrar y comprar una ametralladora M60 o un rifle AK-47 y no tiene ningún problema. El Duke era eso. Él nunca quiso aceptar hacer papeles de malo, ni ser pues como la contraparte del protagonista. No, él decía que él no aceptaba ese tipo de papeles porque quería conservar la imagen de ser el prototipo del estadounidense bueno y defensor de su patria, amante de su patria. Sin embargo, hizo una excepción y aceptó protagonizar una película que se llamó El Conquistador, en la que, si no estoy mal, él hacía el papel de Gengis Khan, algo así, creo que sí, de Gengis Khan. Y resulta que esa película la filmaron en uno de los desiertos de Utah y fueron allá a filmar la película y extrañamente empezaron a morir todos de cáncer. El mismo John Wayne, tiempo después, murió víctima de cáncer. Susan Hayward era a la sazón una de las mujeres más hermosas del mundo del cine. Una de las más voluptuosas, de las más apetecidas, pues también murió de cáncer. Después de esta película El Conquistador. A continuación, murió una veterana, que era una gran actriz. Una mujer que también en Hollywood fue supremamente respetada y era Agnes Morkhev. Yo creo que esta fue también, no sé, tal vez me equivoco, pero creo que fue la que personificaba la suegra de Hechisara, creo, creo que era ella. Creo, probablemente estoy equivocado. Y otro que murió también víctima de cáncer fue el director Dick Powell. Y ahí no paró la cosa. Murieron 90 personas más de un tren de 240 personas que conformaban el elenco que necesitaron para grabar esta épica película de El Conquistador. Y pues para todos eso fue de un momentico. ¿Aquí qué pasó? Hasta que investigaron. Y era que en el desierto de Utah, lo cual pues históricamente ya se sabe, esos desiertos fueron campos de prueba de bombas atómicas, pruebas atómicas, cuando la Operación Manhattan, que dio pues en la construcción de las bombas que explotaron en Hiroshima y Nagasaki y muchas otras pruebas nucleares que se hicieron en estos desiertos. Y la Tierra quedó con un altísimo nivel de radioactividad, aunque en un momento le preguntaron al gobierno porque inclusive hicieron, creo, en el transcurso de la película. Alguien les dijo ahí, investiguen un momentico, y les dijo el gobierno que no había ningún problema, que ellos ya, es decir, habían comprobado que no había material radioactivo. Lo que ellos no tuvieron en cuenta para decir esto es que esta película, en una película en la que si no estoy mal, se usaron una enorme cantidad de extras como soldados, se habla de miles de soldados que eran extras, y había luchas cuerpo a cuerpo en ese desierto y sobre esa arena, y se revolcaban en la arena. Al hacer esto, al parecer las partículas radioactivas que ya reposaban ahí en la arena, y que aparentemente, si bien es cierto, no habían desaparecido, ya no eran tan altamente letales como cuando estaban pendiendo en el aire. Pero que con todo esto, esos cuerpos desnudos revolcándose en la arena y todo esto, hizo que la radioactividad no se reactivara, sino que las personas que llegaron a buscar contacto, o que tuvieron contacto con esa arena, inmediatamente se contaminaron. Inclusive hubo una demanda contra el gobierno de los Estados Unidos. Yo no sé en qué paró esa demanda, pero la película, por esta circunstancia, con más de 90 personas muertas, todas de cáncer, pasó a ser considerada una de las, por el grueso del público que no sabía realmente lo que había detrás, pasó a ser una de las películas malditas por excelencia. Pero luego se pudo aclarar que todo fue culpa de la radioactividad liberada por la filmación de la película. Estas y muchas otras han sido consideradas películas malditas. Y no solamente lo que pasa después de las películas o dentro de las películas, sino previamente a las películas, o lo que psicológicamente una determinada película puede incidir en la personalidad de un individuo, sino que lo diga Bela Lugosi, aquel famoso, uno de los primeros, Dráculas, que terminó tan marcado por la película que dormía en un ataúd, un féretro, se comportaba como Drácula y dicen que hasta llegó a crear psicológicamente una especie de porfiria que es repulsión a la luz, necesidad de probar sangre y otros aspectos que ya suficientemente conté cuando hablábamos de las películas de Drácula. Pero qué tanto puede marcar a una persona una película, ya lo vemos en este caso. Este es un compendio de esas películas malditas y sé que hay otras y probablemente más adelante vendremos con otras películas de estas características o de otras características también supremamente extrañas. Por ahora lo dejamos aquí, espero que les haya gustado este episodio. De ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones y les dejo la inquietud de siempre. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes deciden. Chao.